Por otro lado, créditos hipotecarios de hasta 200 mil dólares pone a disposición de la ciudadanía el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mismo que la mañana de este jueves inauguró oficialmente su agencia. Allí se informó sobre facilidades para acceder a viviendas propias. Veamos. Motivar a la población a gestionar financiamiento para la obtención de viviendas propias es el objetivo del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quienes inauguraron sus instalaciones en el casco comercial de Machala. El BIES está empeñado en dinamizar y apoyar el sector de la construcción. Nosotros sabemos que para que eso se dé necesitamos una serie de cosas dentro de nuestra cadena de valor para que pase. Prestamos hipotecarios, quirografarios y el prendario son los servicios que están a disposición de la colectividad, explicó Patricia Rivera, gerente de la sucursal mayor. Ustedes aquí no necesitan ser amigos de nadie para obtener un préstamo hipotecario. Ustedes ingresan a la página web del BIES, www.bies.fim.es y ustedes pueden acceder en cuestión de minutos, van a saber cuál es el monto al cual ustedes califican. Que se ha aumentado el techo de préstamos hipotecarios de 150 mil a 200 mil dólares, a fin de incentivar a realizar dicho trámite, se dijo la mañana de este jueves. Hasta el sitio acudió Ofelia Castro, quien mencionó que hay gran expectativa con lo anunciado. Que hay muchas oportunidades para tener casa propia. Y el que tiene terreno, pues, como es, que no tiene construcciones, también le pueden construir una casita. Entonces yo sí tengo un terreno que no está construido. Desde el año 2010 hasta la fecha actual, la institución ha entregado aproximadamente 7 mil millones de dólares. Según detalló su principal, quien concluyó diciendo que la agencia, está ubicada en las calles Rocafuerte y Guayas, cuenta con seis oficinas y atenderá desde las 8 hasta las 5 de la tarde.